y el melec en un nuevo vídeo hoy vamos a jugar trindamer contra z qué onda y este tipo y estoy respetuoso creo difícil o sea igual el trade night no hay que respetar esto y bueno tras el trade night así que hay que respetar los rangos trindamer contra hacer ya sabes vamos a ver qué sale un culo la web creo que esto no va a salir muy bien se va a parar en la web level 1 y no la voy a poder hittear y bueno hay de un básico no bueno la voy a un cd así que nada más solo el dosis con la que como un enfermo que bueno que me traje diesel dije no pues no me llevo 10 días es muy respetuoso de mi parte vamos a matar es un minero un lucky el macho siempre ha sido así a mí me intentan andar y ahora que no creo que le para ayudarme no sólo puedo playar quiero pensar no me dio eso se le van a mamar me dicen no bueno me ayudó un poco de presión la verdad un poco bastante eh gasto W eh será que lo matamos aquí no bueno pues pateando para top ¿no? bueno le hace doble crap a mi no me sirve de nada pero pues a él le sirve de algo entonces está bien me ignitearon ahí un poco un lucky se todavía tiene que crashear esto mi voz se murió voy a crashear esto y ah me lo hicieron un kill boss bueno pues no sé doble crap voy a crashear esto y ah me lo hicieron un kill boss yo veo esta si alcanza a crashear ¿no? debería y aquí reseteo quiero, no sé si el stride breaker o sea doble, melee, o sea doble bloque o sea tengo dos, dos, dos líneas que son melees aquí arriba o sea jungla top pues se sacó tabis este cabrón bueno estoy bien en sillas así que eso está bien pierdo un par de minions pero la voy a ser pushé hacia mi así que nada estamos on point milicien pues va a pulpillar de nuevo ah ok quiero pensar que ahora va a terminar top porque reseteó para hacer lobos a grompo entonces va a acabar en top lane ya vaqueado entonces quiero pensar que pero liar ni siquiera me llevé el minion ni saqué el grasp bueno chileo no más todavía no me puede divear recibo la wave abajito de mi torre healing es 6 si es 6 si es 6 pero bryar llegó primero que él a los a los a los voids si se mata es un imbécil wey pero bryar o sea bryar llega primero que tú bryar gankeó todo por eso tiene frío ahorita ya sabes no lo de toda la vida hay hay no voltear a top ah tiene eso con razón dije yo porque me está especiando tan denso pues tiene el bot así o no no nada wey tengo doble voz al aire que está tirando un poco meme me gustaría darle un poco de me gustaría darle un poco de aaaaah aaaaah aaaah muy bueno tiene ignite tiene Tavis un gran lo banqueo a level 3 para sacarme 100.000 placas una va y saco una kill nada mucho talento este set no estoy harto de que se me ponga el fiamat en el 3 eso eh es que no se me ponen ah perdis mi canon por que gritee Y le saco dos placas Probablemente no haga nada de este juego Porque ya empecé desde atrás Entonces simplemente me voy a hacer hidro Y me voy a dejar a Splitear como enfermo y ya No puedo machear a este tipo Es muy bueno Digo, se buildió bien contra mi Con Protavis Y eso lo hace ser muy talentoso Tiene... no, tiene pingüero No soy level... Ah, mira Sí me agarró Desde Narnia, pero me agarró Bueno Esperamos Que meta la wave Viene mi bot Con las Tavis, güey Es muy rápido este cabrón Full limit testing Es muy rápido este cabrón Es muy rápido este cabrón Así es Es muy rápido este cabrón Bueno, aquí está Muy rápido este cabrón Si le assetizó Lo he hecho Algo Qué problema Lo ha hecho Lo he hecho Siempre está pa'l contesto este vato. Ya lo ha tenido mucha más presencia que este cabrón. Ojalá no mitigara el 90% de mi daño con un ítem de $1,300. Lo bueno es que tiene tía Mada, así no me puede frecciar las webs y las puedo farmear. Estoy como unos 20 CS abajo, menos, porque tengo que recibir esta wey. Unos 10 puede ser. 15 wey. ¡Holy shit! Eh, pues aquí no puedo. Creo que no vamos a contestar esto. Así que nada. ¿Zed me va a buscar o qué? Hay, wey. Qué wey, man. Sí, vamos a quedar, uh... Bueno, tengo sustenio, eh. Check it out, bro. Talento. We got some talentos. Ah, ok. Eso no debería pegarme, pero bueno. Tengo Hydra. Bien. Este bato es un chichero, eh. Es un quesote este cabrón. Wey, agarro la fruta de Lee Sin. No, me jodieron la vida. Bueno, va a ser. Lo malo. Bueno. Bueno. No me puedo ayudar, así que... Voy a spamear la Q como un enfermo. Y ya está. No tiene que night, así que... Yo supongo que... Bueno. Bueno. Bueno, no le voy a dar la kill. Que saque la fiesta. A ver, ya está. Podría hacerme Tavis, wey, al chile. Y que no me mate nunca más. Ni Zed ni Viria. Viria de Lethality, así que... Ya la trolleó. Pensé que sería la vil normal. De Eclipse, de Blade. Muy bien. Vamos a... Y bien, el Joe. Es que... El hecho de que vaya con Ignite, no me deja sacarle Graspan a gusto porque... En una interacción me puede matar, wey. Y saco Torre Tengo Ghost El problema es Cibriar me lutea Tiene Stray Break Y anti-healing Oh my God Uy, está aquí Seth Eres rápido como el viento cabrón I respect you High five acá Llega Seth primero que yo Lo estamos viendo Please, por favor Ya, ya mamó Le clavé la W Holy shit El damage Bueno, no sé Se trolleó demasiado El tipo que caminó a Stray Tú vas y literalmente En línea recta Le clavé la W Ya no puede tocar a Zeri Ah, el vato le impió hard En serio te peguen mal Sahara top No hay chance O sea Pueden tapear a Zayda Lo que suena Bueno, igual Está Acá Ya está Gracias por la kill Gracias por el aporte Se agradece Se aprecia Eres grande Malzahar Me devolviste el juego Hasta me recomienda Tavis En vez de ver Ser que está juego Dios mío Pues nada Pues nada Le mao Ya no es lo que era Uff Si quedaron a mi Zeri y media ¿Tiene para saltar? Güey Qué cerdo Se veía ese escudo Bueno Se me mamaron un poquillo Porque estoy jugando Trinda No sé Me dijeron Queremos verte jugar top Y la neta Que dije Si juego top Pues Es que No sé Siento lo mismo En el champ Güey Tengo muy pocas Ventanas de oportunidad Realmente Uy man Solo vi Solo vi a este pedo Y todos gridiados Matándose contra el set Pues nada Una penta Pa'l set ¿No? Y la mala Nos vimos en Disney Bro Están tirando en medio ¿En serio? Ah pues Es que se murieron Se murieron Cuatro De mi equipo O sea Se murieron Los cuatro What the hell Está muerto Este tipo ¿No? Debería No le doli El load Voy a recoger Top Voy a grupear Tengo ulti Así Y es Drake Cuenta Tercer Drake Yo creo que la puedo Pelotear Bien Tenemos periodo Medio O sea Aquí deberíamos Estar Iniciando Dragón O sea Pero de una Cabrón Wey Wey Mi ulti Le estoy picando Su madre Wey Como Pero Hice WR Literalmente Piqué Los dos Dos botones Al mismo Tiempo Wey No salió Ninguno ¿No? Uy Uy All me Gente Puse toda la jeta Meo de eso Wey Me pasé Cabrón WR Wey No salió Ni la W Ni la R My God Man Este tipo Está muerto Que no se pase Que no se pase Que no falte el respeto Oh Mira todo mi daño Mira mi daño Mira mi daño Son muy buenos Wow Hice mucho daño Wey Hago daño negativo Cabrón Tiene Tavis Tiene las Tavis Que es Mi My Tiene las Tavis Puedo meter Top Hay golems Aquí Un TP Mal Insta El TP Para joverear Para joverear Esta madre Ya me tiene un poco Harto la verdad Bueno Feliz de Drake Por No dejarme tirar La Tierra 2 ¿Me haces pal 10? Bueno Un Loki Oh Se la van a mamar Este gato Uy Misery se pasó Falta el respeto Full Nuevo daño Top lane Top lane Matters Let's go No sé man Otra vez traigo team gap Por eso voy a ganar Digo Gap Bueno También Set con ignite O sea El O sea Patting hacia top Mi jungla Se pone a hacer el Skorrol En vez de machear el gang Pues me voy al suelo Más o menos Bueno Quise aquí un millón de dólares Estoy rico gente Les quiero La pregunta es Quiero Una Borix No Voy pidiendo Infinito Y ya está No No creo que pegue O sea La verdad No No pienso Hacer como Para de frente Como intentando Cachar a estos dos A esos tres Yo solo le tengo que pegar al set Y hacerle daño Ja 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 Se le da Ok Bueno Pegarle Hacerle un masaje de espaldas Con mis básicos Siento los wards Se saca un level Le gano Debería No I mean Vale pues Ya está Ja 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 Lo primero que hace es que Si ultiaba No importa porque Mi ulti O sea Yo ulti Y el me ultea Y en el aire Se me va toda la R ¿Sabes? O sea En lo que ultea Y caigo Porque aparte Caigo con slow Son como estas animaciones Con truco ¿No? No sé No voy a voltear Esa w La verdad No se Uy No me quiero rendir Bueno Nada man Buen champion El tuyo Mi Mi champ No pete 1200 de Trudeau Metí una w Y al mismo tiempo Aguanta como cerdo De hecho Yo no aguanto Y no hago daño Entonces No sé XB No más No No sé R Porque creo que van a ser Baron estos tipos ¿Qué? ¿O qué? Ah Bueno Igual me morí Me mató La E del Pinche mal Se van a matar a todos Aquí ¿En serio Mato a todos? En serio Mato a todos Bueno Me divierto LOL ¿Lo mata? Es lo veado Bueno Wey Pensé que salía No vi que tenía La E de Malsar Encima Bueno Ya casi tengo Infinity Bro Yo voy a pegar Muy fuerte La E... De Se va a pegar S No No Y Creo que se esta muriendo, estoy yendo para allá, no, no, no saco infinitive, soy pobre, soy un pobre diablete, eh, la web no puede pasar por acá, no lo permito, this is not a la web, lo voyadísimo, sacamos eso, vienen para acá, los marco, saca. ¿Y el team? Bueno, ahí yo peloteé, o sea, le pegué a todos, güey. ¿Dónde está el team, güey? Ya llegaron, ya está, güey, bien. Güey. Increíble, ¿no? Le pegué como ocho básicos al set y no estuve ni cerca, mamón. Yo sé que hay gente que al chile confía, pero, güey, que al hacer ustedes, güey, yo no confío, güey. Fuck, man, le pegué ocho básicos a este, bueno, no tenía, es que, nada, al chile, son mamadas, no iba a decir como, no tenía infinity, güey. Por favor. Este champion hace, con un, con dos ítems me touchotea, güey. Una pueden. Ok, se van. La verdad, pensé cambiar el target, pero, no, no le, no mato a Lucian, pues, o sea, yo creo que Lucian me caitea antes de que yo lo pueda matar. Es que en realidad sí asegurara que, ah, le voy a pagar un crit de 1200. Mis críticos son como de, yo creo que 700 al champion, güey, se me hace mucho, güey. 600 algo, no sé, no, no, no estoy ni cerca de pegar esos kits pesados, güey. A menos que sea un madrazo con grasp. Creo que no los pego ni a los minions los hits, güey. Los críticos. Quiero ver algo. 530. A un champion no le pego ni 300 y un crítico, güey. Y si Lucian tuviese Tavis o alguna cochina así, pues, no sé, le hago daño. No le hago daño y ya está. ¿Me quiere ultear a este tipo? ¿Será? Voy a intentar pelotear lo mejor que pueda a esta fight. Para que vean el talento que traigo. Eh, Briar, ¿está por acá, no? Ah, mira, aquí están. Tiene revealer, así que... Lo voy a poner ya. ¿No tiene revealer de nuevo? Ah, lo quito, güey. Debe estar metiendo top yo ahora que lo pienso. Bueno, top se mete solo, así que... Está muy chill. Puede estar set por aquí. Leblanc mete bot, tiene TP, estamos bien. Quiero que mida entre junto con top. Quiero que entre en el mismo tiempo. Bueno, entra de la de top con la de bot, así que estamos chill. Tenemos TP. Tengo flash en 10. ¿Lol? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Troll, troll de este tipo. Troll de este tipo es durísimo, güey. Ah, igual no puede ganar, ¿no? Pero por alguna razón me ulté a mí, güey. Bueno. Eh, cada día casi positivo, bro. ¿Qué pasa? Ah. Aquí hay gente que piensa que este champion sigue siendo bueno, pero... No, 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 no. Al chile no hago... O sea, mira mis números, cabrón. Pego 700 de un crítico a un minion, no a un champion. O sea, y no es como que... No, es que... Pues antes sí, porque, pues, a little tempo y pegado en chinga. Y acá es como que llego, pego un básico y estoy stuniado, güey. Como un poco meme. Pero bueno, intenté hacer lo más calmado de esta madre. Pero, pues, hay cosas que sí me sacan de pedo. No sé si... Pues que, igual... Los matchups que me han tocado de top no son para Navori. Hay una build que se está jugando mucho... O sea, que se está jugando otra vez, que es la de... Straybreaker Navori. Pero los matchups al chile no dan para eso, güey. O sea, tú tienes que jugar contra Jace, contra Irelia, contra algún fighter con movilidad que no sea tan tanque. Y, pues, yo solo juego contra champions que tienen 10.000 de armor o un millón de HP, güey. ¿Entiendes? Esos esta build realmente es de... ¿Cómo se puede decir? De Asia, güey. China, Corea, donde los top run Jace y esas cosas locas, güey. Y acá, pues, no juegan eso, güey. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Igual hice 21... Neta, neta, neta. No veo ese daño, güey. Yo no veo 21k de daño ni de pedo. O sea, yo no siento... No siento que haya pegado lo mismo que le blanca. Con eso te digo todo. Siento que no pego, güey. No sé. ¿Ustedes qué dicen? Cuando me ven... ¿Ven que pegue, güey? O sea, yo veo y... Y como la fight esa donde... Me quedé un poquito vendidillo. Que luego la wipearon estos vatos. Donde le pegué... Como unos 6, 7 básicos al set. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ah, sí. Literalmente pensé, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué hago cero de daño? ¿Sabes? Como solo pensaba así como de, güey. ¿Por qué estoy en esta situación? Es horrible. De hecho, este tipo hizo 38, 36k de damage, güey. Haciéndose tanque. O sea, bueno, tanque. Tenía 100,000 de HP. Bueno, ya sabemos cómo es la cuestión del CTT. Pero bueno. Siento que no. No, 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 no. No está check, güey. Algo. La gente, pues sí, dice. ¡La build de collector! ¿A quién voy a coleccionar, güey? ¿Al set? ¿Al abrir? Que realmente usted... Tú ves a la abrir, pero tiene un montón de herramientas para como denegarme así. Buscar un flank apenas. Que muy rara vez hay una oportunidad donde yo pueda hacer un E-Flash, por ejemplo. Son muy situacionales. O sea, es una build donde vas a brillar... Una de cada tres peleas, algo así. Cuando tengas el flash y puedas meterte un buen flank, siento yo. Igual, te digo, lo del tema daño, pues sí. Qué pedo, o sea. Impresionante, man. O sea, luego el empezar desde tan atrás, güey. Con ese gang debería... Y luego... Luego cuando me mató este vato. O sea... Man... Con Lucky Go Next, ¿sabes? No hay chance. Pero bueno, al final, pues... No sé, remontamos de alguna manera. Yo la neta no sé cómo hago para... O sea, para mí el simple hecho de tener este KDA, güey. Aunque sea una cagada. Porque me maté... O sea, maté seis personas con este campeonato. Es increíble, o sea... Son seis kills más de las que pensé que iba a tener. No sé, es chistoso. Pero bueno, nada. Entonces esta cuenta... Diamante 4. Vamos a seguirle dando. No sé si... O sea, con Trindal así. Pero pues... Le seguimos dando y subiendo. Ahí me redimí un poquito del... Del juego pasado. Pero, güey. Entiendan eso. O sea, entiendan que lo subí porque... Yo ya sabía que también la gente se iba a querer mamar. De qué. ¿Y por qué? Güey. O sea... Solo piénsenlo así. Pude fácilmente no subir el video. Y ya está. Y nunca se darían cuenta que... Que jugué esa partida. Bueno, si lo llegaron a ver o algo así en mi EP... Pues da igual porque es como que... Lo que les tiltea a la gente es como que flamé así. Pero pues estoy tilteado conmigo mismo también. O sea, que estoy jugando mal y lo dije de hecho. Pero es como de que... De eso a que la gente diga... No manches, ese vato es malísimo y así. Si hay una brecha muy grande. Digo, si fuera así... Bueno, incluso yo lo dije en su momento. O sea... Cualquiera puede subir a Master, güey. O a Gran Master. O sea... Inténtenlo. Como tal... De eso a que digan... Ah, es que juega como Esmeralda o es horrible. Pues güey. Un jueguillo, ¿sabes? Donde... Pues sí, me la mamé. Ya está. Pero atrás de eso hay otros... Muchos juegos donde pues me puse la 10. Y así funciona. O sea... No todo el mundo performea bien todo el tiempo. O sea... No soy dopa, güey. Esa es la cuestión. La gente cree que aquí... Que yo soy buenísimo. O sea, no. No se trata de eso, ¿no? Entonces no se peguen tanto con eso, güey. O sea, si yo quisiera directamente lo... Lo omitiera. No subiendo el video y así. Pero pues no hago esas prácticas. La verdad. No me caigan. Pero bueno. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, dejen su like. Comenten. Suscríbanse. Y nada. Ya saben que os denme like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.